El oficial mayor Víctor Moreno Mendoza precisó que no se abrirá el caso de Dayana Vergada de nueva cuenta, pues dijo que el ex elemento es inocente, ya que solo recibía órdenes del entonces coordinador operativo Fernando Campo, quien era el único culpable y por eso fue destituido. El funcionario declaró que Dayana era una empleada que solo recibía órdenes y que a pesar de que en su momento se hicieron las actas correspondientes y se inició el proceso, el video entregado a la oficialía en el mes de febrero era de mala calidad, muy distinto al que ahora circula por las redes sociales. Asimismo, exonero a la ex elemento de cualquier acto de corrupción, ya que dijo que ella no sabía de qué se trataba el asunto. Con esta declaración, el oficial mayor reiteró que el proceso está terminado y no se abrirá el caso de nueva cuenta. Con imágenes de Roberto Gallegos e información de Diana Rentería, para Vía Noticias, Blanca Mireles.